Las profundas transformaciones del comercio mundial en los últimos 15 años que afectan directamente al Uruguay están pautadas por la pérdida de credibilidad en el sistema multilateral de comercio, la proliferación de acuerdos comerciales preferenciales como el nuevo patrón de negociaciones internacionales, la pérdida de competitividad de nuestros productos en mercados tradicionales, el cierre para el Uruguay del sistema generalizado de preferencias con la Unión Europea y el año que viene con Estados Unidos son sólo algunos de los grandes desafíos que debemos enfrentar. Y en este sentido es especialmente dramático el cambio que va a ocurrir una vez que dos de los mayores acuerdos preferenciales de comercio del mundo entren en vigor. Hablamos del acuerdo de la Asociación Transatlántica de Comercio, el TTIP, entre Europa y Estados Unidos, y del acuerdo de la Asociación Transpacífico, TPP, entre los 12 países de la cuenca del Pacífico. De concretarse el acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos, se estaría facilitando el flujo comercial de una gran canasta de bienes y servicios que afectaría casi al 12% de la población mundial, que representa casi el 46% del Producto Bruto Internacional, y un 46% de las importaciones y un 42% de las exportaciones mundiales. Y el TPP, que ya está firmado por todos los países y está a consideración de los parlamentos de cada uno de ellos, que está conformado por estos 12 países de la región hacia Pacífico, está representando el 11,5% de la población mundial, el 37% del Producto Bruto Total, y conforman con un 28,5% de las importaciones y un 24% de las exportaciones mundiales. Entonces, para nosotros es de sumo interés analizar los impactos posibles de estos megaacuerdos. Voy a leer una frase entrecomillada, y después le voy a decir el origen. Comillas. Estos nuevos espacios están llamados a reconfigurar reglas básicas que obligan a todos los países, incluso a los latinoamericanos, a redimensionar sus políticas comerciales, ajustándolas a la nueva realidad. Cierro comillas. Esta frase, este pensamiento, esta orientación, viene de las bases programáticas del Frente Amplio. Por eso insisto en que debemos comenzar a tomar contacto con estos procesos comerciales, estudiarlos, evaluarlos, conocerlos y, por último, posicionarnos frente a los mismos. Y lejos de ser un hecho improvisado, es un acto de enorme responsabilidad. Con relación al TPP, me parece oportuno distinguir a los tres grandes mercados de este acuerdo que significan el 60% de su población y el 80% de todo su producto. Hablamos de Japón, Estados Unidos y Canadá. Eso es el 60% de la población, repito, y el 80% de su producto bruto. Estos son los tres grandes mercados que nosotros tenemos que salir a conquistar y cuyo comportamiento determinará los mayores desvíos de comercio. A efectos meramente ilustrativos, me voy a referir de aquí en adelante a estos tres como la tríada. De la tríada, Estados Unidos es el primer importador a nivel mundial. Japón es el quinto importador de bienes del mundo. Y Canadá es el décimo. Considerando la contundencia de estas cifras, no parece lógico pensar que nuestra inserción a esta economía sea secundaria o poco importante. Muy por el contrario, constituye una oportunidad inmejorable de elevar nuestros estándares y modernizar nuestra estructura productiva nacional. Asimismo, el Tratado del Pacífico tiene la particularidad de integrar a cuatro economías que son competidoras directas del Uruguay, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelandia y Australia. Ellos compiten directamente con nosotros. Cuando este acuerdo entre en vigor, Australia va a abrir tres nuevos mercados a los cuales no tenía acceso. Entre ellos Canadá. Además, el TPP le va a permitir a Australia mejorar las condiciones de acceso a Japón con quien tiene ya un tratado de acuerdo bilateral firmado en vigor desde el 2015. Canadá va a abrir siete nuevos mercados. Canadá compite con nosotros. Va a abrir siete nuevos mercados entre los que se encuentra Japón. Mientras que los Estados Unidos van a abrir cinco nuevos mercados, entre ellos también Japón. La distinción para mí es el caso de Nueva Zelandia. Que no solo abrirá cinco nuevos mercados, sino que tres de ellos son precisamente la tríada. Va a entrar a Estados Unidos, en Canadá y en Japón en condiciones absolutamente preferenciales. En términos relativos, el acceso mejorado de la estructura agroexportadora neozelandesa no tendrá precedentes y va a constituir un competidor enormemente difícil de superar bajo estas condiciones.